Hola amigos del Chile Estuyo, estamos en un nuevo día de la Feria Chile a la Vuelta. Vamos a mostrar nuevos atractivos. Uno de los más destacados y que más ha llamado la atención son los helados hechos a base de hielo de la Cordillera de los Andes. Acá estamos con Alex y Isidoro, que nos van a mostrar la técnica de cómo se hace este rico helado. Vamos a preguntarle cómo nace esta idea. Esto nace de mi abuelo, Moisés Rojo, después de mi papá Anibaldo. Y ahora nosotros queremos seguir con esta tradición y que la gente la conozca. Por eso hemos venido a esta exposición para mostrarles los helados, porque los conocen ahí en la séptima región, en Alto... ¿Vilche? En Alto de Lircay, en esa zona más o menos, en todo lo que es la región del Maule se conoce. Entonces queremos darla a conocer a todo Chile. Cuéntame, ¿cuál es el secreto? ¿Le ponen colorantes? ¿Qué tipo de sabores le ponen? ¿Es natural? El secreto es que es todo natural. Azúcar, canela cocida y plátano molido, y nada más. ¿Qué otros sabores de helado de nieve hay? Se podrían hacer de todos los sabores, lo que se usaba en el campo, el maqui, esos productos. Pero el tradicional, que se hacía en las fiestas, en las trillas, para el primer de noviembre, es canela con plátano, que es lo que había en ese tiempo, que es todo natural. ¡Qué rico! Cuéntame, ¿dónde las puede encontrar la gente? ¿Tiene alguna página de Facebook, algún portal donde los puedan ubicar? ¿Qué página de Facebook? Helado de nieve rojo. Y físicamente, si yo voy a la séptima región, ¿dónde los puedo ubicar? En Las Lomas, en la zona de Las Lomas, o en la Municipal de San Clemente, pueden preguntar por nosotros, o en la región del Maul, en Senadur, también pueden preguntar, y nos van a ubicar. Ya, pues muchas gracias. Gracias.